Pero pídame a mí que te mentira porque así la merece Te volveré a mí, te obligas a un momento en que quieres morar Con para los procesos y forma de amar Soy igual, pero siempre me he hecho un saludo de toda Tu libertad, yo soy un animal Que busca tu amor, que salga con más Te estás haciendo derechos, yo no puedo mirar Y cuando te vayas, eres un mal a mí Pero pongo a la calle en un castillo Cuento lo que eres, como a mí me ves Cuando me propieses a ti Y cuando te vayas, eres un mal a mí En la calle en un castillo Cuando te vayas, eres un mal a mí Y cuando te vayas, eres un mal a mí